La Junta Local del Instituto Federal Electoral en Jalisco dio a conocer los resultados de la consulta infantil y juvenil 2012 que se realizó en espacios públicos en todo el territorio nacional el pasado 29 de abril. La familia como institución de la sociedad es la que más confianza inspira a niños y adolescentes seguida de los maestros entre más edad los niños van perdiendo la confianza en la policía y perciben mayor inseguridad en más del 10 por ciento de los consultados se da acoso sexual en su propia casa y va disminuyendo conforme tienen mayor edad la consulta fue segmentada en rangos de 6 a 9 años de 10 a 12 y de 13 a 15 en Jalisco la percepción de inseguridad ocupa el noveno lugar a nivel nacional y supera el promedio nacional con el 23 por ciento y